Juan Carlos, el rey, decide irse de España, así lo ha plasmado en una carta a su hijo. El rey Juan Carlos, toma la difícil decisión de irse a vivir fuera de España, porque su legado y su dignidad personal así se lo exigen, dice en la carta. En la carta habla de la repercusión que han generado los actos de su pasado, los cuales son el motivo para que abandone el país y facilite el ejercicio de las funciones a su hijo, Felipe. Con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado, y mi propia dignidad como persona así me lo exigen. Hace un año que el rey Juan Carlos dejó de desarrollar actividades institucionales, y ahora comunica su decisión de trasladarse fuera de España, se desconoce por el momento su destino. Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España. En la carta recuerda sus casi 40 años como rey de España, en donde siempre ha querido lo mejor para España y para la corona. Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. He sido rey de España durante casi 40 años y, durante todos ellos, siempre he querido lo mejor para España y para la corona. La decisión del rey Juan Carlos de irse a vivir fuera de España no va a suponer ningún cambio en la situación de la reina Sofía, que va a mantener su residencia en el Palacio de la Zarzuela y a proseguir con su actividad institucional. Las redes sociales han reaccionado a la noticia de forma desigual, por una parte los monárquicos, usan el hashtag, gracias majestad, para dar las gracias al rey Juan Carlos por su reinado, mientras que los republicanos, usan el hashtag república ya, aprovechando para pedir la tercera república en España.